¿No estás seguido y me curando para eso? No, no, ya no. ¿Qué sigue con el reino ahora? ¿Qué sigue con el reino? Para mí hubiese sido una alegría bien grande ver a nuestro presidente caminando en vez de Bukele, pero no se pudo dar, así que por eso es de que estábamos luchando. Fíjense que Bukele ganó en un día casi dos millones de seguidores, porque el que no sabía dónde estaba El Salvador ahora sabe. Pero yo siempre estoy apostando por la República Dominicana y por seguir internacionalizándolo, que ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque esto es una competencia, esto es el mundial de la belleza. Aquí nosotros a través de la belleza hemos logrado poner el país bien en alto y esto es lo que queremos seguir haciendo. ¿Dónde estamos buscando esta cosa? Magali, ahora que la parte gubernamental ha permitido que se den cuenta de la dimensión del pueblo, ¿vas a escuchar ahora, vas a sacar invitaciones? Claro, nosotros no tenemos problemas con eso, igual le hago un llamado a todo el empresariado privado, que vean que esto le beneficia. No es Magali que dice Magali, no dice Andreina, es el país en que se beneficia. Si nosotros podemos seguir logrando tener esta posición dentro de las 5 o el año que viene poderlo ganar.